Todas las ligas, todos los clubes, todos los que juegan al fútbol estamos con la misma problemática que es la lluvia, que es la cancha, que es la plata, estamos todos con la misma problemática o sea que he encontrado a un presidente de fútbol que más allá que el jefe está muchas veces ocupado y en muchas oportunidades yo siempre a él mismo le digo que la comisaría no es solamente fútbol bueno, siempre tenemos una buena predisposición y siempre estamos prestos al diálogo los dos bueno, eso es bueno, hombre de fútbol, o sea, sabe de lo que se habla, ¿no es cierto? cuando se habla de fútbol obviamente, como decía el presidente, yo tengo mis hijos que juegan al fútbol tengo un hijo en inferiores, juega en el Fortín de San Nicolás y tengo un nene de 6 años que también está iniciando en el fútbol infantil en el Club San Jorge y bueno, también trabajo yo en el fútbol con el fútbol infantil en San Nicolás, trabajo mucho, ayudo mucho y estamos progresando y siempre compartimos ideas de ir y vuelta que el presidente acá tiene muy buena experiencia y bueno, esa experiencia que él tiene, poder absorberla yo hoy para poder volcarla en el club y eso me viene bárbaro, la verdad que son experiencias únicas incluso ahora se aproxima en la vacación de invierno del provincial de Bave Fútbol y la gente de acá de Salto, la ciudad de Salto, todos los años participa en San Nicolás y nosotros albergamos los chicos que van de toda la provincia y el anteaño pasado me tocó poder compartir una semana con una familia de Florencio Varela que es algo inexplicable, por ahí la gente no entiende cuál es el sentido comunitario de poder alojar, poder albergar durante una semana a un chico y bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha Seguro, hay una experiencia única también Sí, sí, experiencia única como dirigente y como papá Yo tengo la posibilidad de ser dirigente en el club del nene mío más chico pero también enriquece como padre, como familia Bueno, yo le agradezco, pero no puedo, estando usted, no puedo no preguntar cómo estuvo el sábado a la noche en Salto A mi criterio, lo que tengo conocimiento, estuvo bastante tranquilo Tuvimos solamente el robo de una motocicleta en la parte externa de un cumpleaños 15 Nada más Nada más Por el momento, hasta ahora, no ha llegado la comisaría Muy bien, nosotros les agradecemos muchísimo la atención de siempre tanto tuya como la del comisario No, por favor, Cristina, gracias a vos por tomarte esta molestia un día de lluvia y estar dialogando acá con nosotros Bueno, y le agradecemos a Julio, que también nos prestó las instalaciones Gracias No, a ustedes, gracias